Cerdo que solo nació con las patas delanteras deja asombrados habitantes de aldeas en China. Un agricultor de la provincia de Sichuan, China, vio con asombro como uno de sus seis lechones nacidos en enero de 2014 llegó sin patas traseras. En el video, el cerdo camina sobre sus dos patas delanteras rodeado de aldeanos curiosos, deseosos de ver de cerca la inusual deformidad. ¿Qué será de la vida del cerdito en el futuro? No lo sabemos, se convertirá en jamón, tocino o tal vez en un malabarista chino.